El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, aseguró el día de ayer que el Estado tiene una potencia económica y finanzas sanas, lo que da como resultado mantener buenas notas crediticias ante las principales firmas calificadoras del mundo. Las características que evaluó la agencia calificadora FitRatings México para poder aumentar la nota de calidad crediticia de Jalisco de a más apóstrofe y darle perspectiva estable, fueron, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, CEPAF, implementó políticas para mantener estabilidad en el nivel de la deuda pública estatal moderada, sostenible, bajo control, con las mejores condiciones crediticias y al mismo tiempo una recaudación propia en aumento. Con la alta calidad crediticia de las tres agencias calificadoras internacionales, FitRatings, HRRatings y MOT, también las instituciones bancarias y financieras confían en Almohadilla Jalisco. El gobernador Tapatío informó que, durante su administración, los últimos cinco años, se ha logrado que la calificadora internacional FitRatings otorgue a su gobierno la nota más alta en calidad crediticia, gracias al buen manejo financiero, agregó, Jalisco es fuerte y estable a consecuencia de la recaudación propia, del ahorro interno, la responsabilidad, bajo nivel de endeudamiento y la reestructuración de la deuda. Con ello damos confianza a empresas nacionales y extranjeras para instalarse en nuestro territorio de acuerdo con el Secretario de Planeación, Administración y Finanzas de Jalisco, Héctor Pérez Partida. El comunicado que publicó FitRatings el pasado 19 de julio informó que se presenta una posición de liquidez mejorada, un bajo nivel de endeudamiento directo y sin una contratación de crédito adicional para 2018. Asimismo, agregó que las calificaciones que se obtuvieron por la calidad crediticia de Jalisco, así como por los 23 financiamientos estatales, se deben al esfuerzo de trabajar constantemente y con mucho cuidado, bajo la mayor responsabilidad que lleva a cabo esta Secretaría. Con información de SDP Noticias, Gobierno de Jalisco y Milenio. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 Comentarios Powered by Facebook Comments.